Bienvenidos amigos y clientes a nuestro taller Fibon Paseo Colón, mi nombre es Aníbal Vialoz, gerente de servicio. Le ofrecemos una alta gama de servicios mecánicos, combos y precios accesibles para su vehículo, personal altamente capacitado, una alta gama de repuestos en stop, también llevamos su vehicularité, el mejor servicio por venta del país, también le entregamos su vehículo con respaldo y garantía. Freedom Paseo Colón está para servirles.